madre mía cocinillas que cocina tenemos hoy gris antrocita madera tostada una placa extractora de guzman quieres conocer esta cocina quédate con nosotros acuérdate de suscribirte al canal y darle al like vamos allá bueno cuando tenemos una cocina abierta al salón pues bueno la cocina va a tener mucho protagonismo en ese espacio va a tener mucho protagonismo porque tiene mucho mueble y visualmente el peso de la cocina va a ser muy importante en el espacio que tenemos entonces vamos a hablar de la gama de colores de la cocina vamos a hablar del diseño de la cocina hablaremos un pelín de la encimera y nos meteremos ya con electrodomésticos entonces a nivel de gama de colores tenemos gris antrocita y un roblet tostado esos mismos colores se han utilizado para forrar los pasillos y para hacer las puertas de acceso a los dormitorios se han utilizado los gris antrocita y se ha utilizado también un roblet tostado entonces veis que tiene los mismos colores de esa manera y integramos muy bien parte del espacio con la cocina por otra parte a la hora de decidir la distribución de la cocina pues bueno se puede hacer una cocina más asimétrica con más elementos decorativos más comprometida podría haber tenido una lámpara encima de esta península pero se ha decidido hacer una cocina mucho más minimalista al hacerla más minimalista tienes menos conflictos o menos posibilidades de conflictos es decir no tiene por qué haber ningún conflicto con el decorativamente hablando con tu salón pero si lo haces todo más minimalista pues queda todo más limpio evidentemente es más fácil de integrar entonces se busca una cocina con solamente dos colores de disantracita la zona central que va en el roble y luego es una cocina totalmente simétrica a nivel de columnas entonces tenemos dos columnas a un lado dos columnas al otro lado y tres muebles de 60 justo detrás de mí entonces tenemos una columna de 60 que es una columna despensero que tiene sus gavetas interiores luego tenemos una columna de horno tres muebles bajos de almacenamiento otros tres muebles altos de almacenamiento y luego tenemos las dos columnas de aquí que son las columnas de frío entonces aquí tenemos un frigorífico solo frigorífico que es un frigorífico integrado y luego tenemos un congelador chiquitín chiquitín entre comillas pero muchas veces cuando ponemos lo que llamamos un side by side el congelador entero grande igual de alto que el frigorífico suele ser excesivo entonces en este caso se ha puesto un congelador que es un congelador que tiene 1 2 3 4 y 5 cajones son dos cajones menos que lo tiene habitualmente un congelador más alto pero que bueno no es necesario muchas veces tener tanto congelador de precio te va a salir parecido entre poner un congelador de ese tamaño y un mueble encima de él para tener capacidad de almacenamiento en seco a tener un congelador entero pues bueno el precio es parecido pero muchas veces si no vas a utilizar ese congelador tanto el consumo energético porque es más pequeño como la capacidad de almacenamiento va a ser un poco mayor porque así como el frigorífico si puedes meter latas de conserva o muchos refrescos en el congelador lo que está en el congelador va a estar congelado entonces es un cajón especializado porque metes cosas pero no puedes meter todo lo que quieres como en un frigorífico con lo cual no es una mala solución poner un congelador más pequeño que un congelador entero de la misma altura que el frigorífico tenemos también la parte de arriba de la cocina entonces hace como un cubo central y entonces esta parte de arriba aunque parecen puertas es mentira están falseadas entonces en una cocina de esta altura si hubiéramos puesto puerta de inmueble con capacidad en la parte superior pues bueno el acceso es muy malo entonces si quieres capacidad lo puedes hacer en este caso se optó por pasar lo que serían los conductos de aire acondicionado por detrás de esas puertas entonces parece que es cocina pero como pasaron con tres aire acondicionado pues realmente es solo para dar una estética para darle una imagen pero no es útil para nada y luego también como no va a ser útil para nada pues sí que ha permitido bajar el techo encima para poder una iluminación indirecta de manera que como no tengo que abrir estas puertas aún nunca van a pegar con el falso techo entonces pues bueno ha quedado muy chula muy bonita y a mí me parece quedado fenomenal respecto a la encimera pues simplemente una encimera en porcelánico en 1,2 centímetros de espesor que es una encimera que va entre negros y grises bastante destonificada y que encaja perfectamente con la placa que es de color negro el fregadero y el grifo son de color negro y lo que sería el mobiliario que es en un gris antracita respecto al electrodoméstico tenemos grifo y fregadero en color negro como habíamos hablado en este caso del fregadero es sintético y es un fregadero que tiene una segunda altura porque así si tienes vasos tazas o algunas cosas en una cocina abierta tienes cosas sucias puedes dejarlas ocultas pero si tienes que aclarar algo en esa segunda altura o tienes que escurrir una pasta por ejemplo pues te permite apoyar cosas escurrir aunque tengas algo sucio en la propia poza y no te obliga a cargar directamente el lavavajillas y luego la protagonista a nivel de electrodomésticos va a ser el modelo fonda de un más entonces hemos puesto una placa extractora porque se pone una placa extractora y no una campana en forma de té invertida encima de la isla o una campana de techo una campana de forma de té arruinaría completamente el diseño de esta cocina abierta al salón tenías aquí una te colgando que hay gente que dice no es que me gusta que sea cocina bendito sea dios para gusto los colores a mí me gusta mucho más que sea así despejada que no tengas ningún impedimento visual y que puedas estar conviviendo perfectamente con personas sentadas en un taburete o que están en la zona del salón por otra parte las campanas de techo que también nos permiten eso pues bueno el humo tiene que salir de aquí y llegar hasta el techo por ejemplo tenemos ahí arriba toda una rejilla de aire acondicionado cuando el aire acondicionado está encendido esa rejilla cortaría la línea de humo de la campana hasta la campana de la placa hasta la campana de techo y dispersaría el humo y la grasa por el salón se pegaría la tapicería se pegaría las cortinas cuando ponemos una placa extractora que funciona importante detalle pues bueno esa placa extractora coge todo el humo coge el olor coge la grasa se lo traga y no se va a pegar con las paredes entonces la primera razón por la que se ha puesto una placa extractora es porque es más efectiva de cara a tener el ambiente abierto limpio la segunda razón es la posición de la salida de humos en esta vivienda la salida de la cocina de esta vivienda la cocina original cuando se hizo el edificio no estaba aquí estaba pues tranquilamente a 8 metros de distancia como poco entonces si hubiéramos puesto la campana de techo hubiera tenido que llevar el sistema de humo por el falso techo de edificio hasta esos 8 metros empalmar tirar para arriba entonces es un recorrido mucho más largo y en fin de cuentas pues nos afecta al rendimiento de esa campana entonces con un sistema de campana puesta en la placa es una placa extractora lo tienes mucho más fácil y es mucho más limpio y no tienes ningún problema técnico entonces vamos a cocinar un poco vamos a hacer un aperitivo para saciar nuestra hambre y vamos a ver qué tal funciona esta placa extractora bueno estamos cocinando ya lo que sería una loniza de aragón vale entonces tenemos grasa que se está quemando y tenemos también agua agua en una olla simplemente agua con vapor entonces la lo que es la olla la hemos puesto con tapa porque si no ponemos tapa y palito en este tipo de placas extractoras ya veis todo el vapor se escapa entonces es necesario a la hora de cocinar sí o sí poner lo que sería una tapa encima de la olla también hay otros sistemas de extracción en placas extractoras que lo que es el extractor sube 11 12 centímetros y permite coger un poquito mejor el vapor sin tener que poner olla o sea poner tapa pero bueno yo creo que con este sistema funciona bien y vamos a darle más potencia a lo que sería la loniza vamos a quemarla un poco más porque cuando estamos hablando siempre de extracción hay varios elementos que son importantes entonces uno es ser capaz de retener la grasa que ahora lo veremos otro es ser capaz de captar el humo y no devolverlo a la estancia porque el aire de estas placas extractoras siempre vuelve a la estancia entonces es importante que no salga humo entonces si véis en el ambiente no hay humor en el ambiente se lo está cogiendo todo vamos a dar aquí mucha más potencia igual la quemamos pero la estamos quemando adrede para que salga lo que es humo blanco de que se quema grasa entonces pues bueno ahí tenemos humo blanco y vapor entonces si veis el humo blanco pues bueno queda para abajo importante de esta placa extractora que el cristal lo puedes desviar entonces si lo desvías claro funciona fenomenal me explico que se quema mucho esto espera que bajo ahí y entonces así ves pierdes más y luego tienes la posición central entonces si vas a utilizar dos ollas es mucho mejor que pusieras la segunda olla en el mismo y así puedes forzar y que tengas una mucho mejor extracción en un lado que en el otro vale y esto está súper fuerte y se está quemando pero ya ves como la hemos quemado toda agua que desastre de aperitivo tenemos que hacer otras fuera de cámara porque huele muy bien pero pero ya veis como se traga toda grasa y estamos solamente en lo que sería el nivel 3 bueno longaniza frita vamos a ver cómo se desmonta y se limpia esta placa y va a ser cristal que es el que podemos mover de un lado a otro cristal a lavavajillas vale ok acción insuible por debajo que premio es esto macho la rejilla o sea el condensador de vapor entonces esta pieza es una pieza de acero bastante tocho bastante gorda entonces tiene como función que como esto está frío mira cómo está eso es grasa y vapor de agua entonces ahí va a condensar todo el vapor y de agua que entra dentro del sistema de manera que es muy importante tanto la gestión de la grasa como la gestión del olor pero también la gestión de la humedad porque si también tienes que tener un poco en cuenta lo que estás utilizando es decir si tienes una placa extractora no pretendas hacer verdura hervida y evaporar dos litros de agua en el proceso de cocción si la pones a toda potencia sin tapa y evaporar dos litros de agua esos dos litros de agua van a ir al ambiente de tu cocina abierta al salón y particularmente van a ir dentro del mueble entonces en este caso tienes este sistema metálico que te permite condensar una gran cantidad de vapor de agua de manera que ese vapor ya no pasa al ambiente sino que se queda condensado en forma de agua tienes este segundo depósito que está debajo que también es metálico y fíjate que tiene una capacidad aquí pues tranquilamente te puede caber medio litro de agua vale y luego ya tenemos un tercer depósito también con otra pétilita que todavía son mayores tenemos el filtro de grasa que lo tenemos aquí que está impoluto y luego ya tenemos el filtro de carbón activo que lo tenemos aquí debajo vamos a ver si lo cogemos si lo cazamos cazado entonces este filtro de carbón activo a mí me gusta mucho porque tiene forma de bolsa y es textil entonces cuando tienes un filtro de carbón activo textil esto son teorías conspiranoicas mías pero considero que frente a un filtro de carbón activo cerámico que son los filtros de carbón activo que son como más sólidos no son textiles va a empapar más el vapor de agua que pueda pasar del filtro de el filtro de grasa y de los primeros filtros que son los filtros que retienen la humedad convirtiendo ese vapor de agua en el agua la cuestión y en resumen es que creo que con un filtro de origen textil sale menos humo al ambiente que con otro tipo de filtros entonces en lo que es la circulación tenemos que tener presente siempre que estamos recirculando y que no es una extracción al exterior y que en consecuencia pues bueno ningún sistema es capaz de acabar de una sola pasada con el cien por cien del olor y con el cien por cien de la grasa ni con el cien por cien de la humedad pero sí que me da la sensación de que los sistemas que el filtro es textil tienen uno de los grandes retos que es evitar el humo en la habitación son más exitosos que los sistemas que van con filtro cerámico bueno ahora viene lo mejor del vídeo que es que me voy a comer la localiza si te gusta este vídeo acuérdate de darle al like y si te gusta nuestro canal no olvides suscribirte te dejo un vídeo de otra cocina muy parecida y nos vemos con la próxima cocina hasta la próxima chao chao